Este viernes a las 18.30 horas en el Club Concepción se realizará la actividad solidaria denominada TECON Mujeres Guerreras, donde mujeres sobrevivientes del cáncer darán su testimonio de lucha. La actividad es organizada por la Asociación de Lucha contra el Cáncer, Juntos Lograremos Concepción. Esta asociación tiene como objetivo recaudar fondos a través de actividades benéficas para financiar la construcción del pabellón oncológico en el Hospital Regional de Concepción. La obra del pabellón ya inició y contará con áreas de consultas externas y quimioterapia dentro del predio del mencionado hospital. Sí, estamos full ya, gracias a Dios, una aceptación increíble. Te estábamos comentando que es increíble, nos falta todo. Así que muchísimas gracias a la gente, se prendieron, por lo visto le llegamos a la gente y aquí estamos preparadísimos. Comentan un poco acerca de esa actividad. Y es un té benéfico en el Club Concepción el viernes a las 18 horas, ¿verdad? Para el Hospital Día Oncológico para Concepción, ¿verdad? Como ya sabes que estamos ya teniendo muchísimas cosas, ya el predio ya casi totalmente, así que muchísimas gracias. El objetivo evidentemente para los que no conocen el trabajo de ustedes es conseguir que se termine la parte del Hospital Oncológico. Sí, el pabellón oncológico para Concepción, para que nuestros hermanos enfermos ya no vayan, para que podamos estar acá en nuestra ciudad apoyándonos todos. Me decías también un poco que muchas entradas lograron vender para este viernes, ¿cuántos aproximadamente? Y bueno, hay evidentemente una buena respuesta por parte de la ciudadanía. Asimismo, una respuesta favorable. 480 personas es lo que podemos, cabe en el lugar donde no se dieron la gente del club. Pero te cuento que falta todo. Nos emociona mucho. Yo sé que Concepción es una ciudad solidaria, pero de repente te sorprende esta actividad que estamos logrando, que estamos haciendo. Porque es una causa noble. Por eso digo yo que la gente se prendieron. Nosotros, un grupo de mujeres guerreras, nos hemos unido y hemos conformado una asociación contra la lucha al cáncer, ¿verdad? Porque bien sabemos que es una enfermedad costosa, es una enfermedad que trabaja toda la familia, la sociedad entera. Entonces, nos propusimos y nos presentamos frente a la sociedad concepcionera. Y gracias a Dios hemos tenido respuesta de cada concepcionero que se encuentran aquí en la ciudad como lo que es tan distante. Porque recibimos apoyo de Europa, recibimos de Alemania, recibimos del Brasil. Un doctor oncológico que está en Santo Brasil ofrece su servicio para poder venir a hacer operaciones gratuitas. Y vamos a lograr eso. Teniendo nuestro pabellón, teniendo ya todos los servicios que nos está ofreciendo el Hospital Regional de Concepción, con sus directores y también actualmente el IPS de esta semana también ya está contando con una cirujana en la parte de consultorio. Nosotros vamos mejorando, cada día más y más estamos mejorando y también queremos informarle a la comunidad concepcionera que contamos con clínico médico los martes de 8 de la mañana a 12 del día, martes y miércoles en el hospital regional, sin ningún costo. Solo hay que agendarse en ventanilla en el hospital regional y ahí ya seguimos. Tenemos doctores cirujanos, oncológicos y de varias especialidades más. Todo eso se puede acercar al Hospital Regional de Concepción, que van a estar ya dirigidas ya para cada especialidad.